Muy reconfortante y gratificante ver que los esfuerzos realizados durante muchas semanas, durante muchos días, aquellas noches de desvelo, días con mucho cansancio y complicaciones personales, el día de hoy tiene un éxito. Y eso lo quiero reconocer en todos los graduados esta mañana. El Centro Universitario de IMPA tiene un lema y reza de la siguiente manera, capacitando para salvar vidas. Fíjense la importancia de lo que el día de hoy ustedes están logrando. Ustedes son ciudadanos, personas, hijos, esposos, vecinos. El día de hoy han adquirido un conocimiento que lo van a ir disipando dentro de nuestra sociedad. Hay muchos campos de acción. Lo importante es, primero que nada, sentirse orgullosos de lo que han logrado, de lo que han alcanzado, del conocimiento adquirido y comenzar a buscar las diferentes alternativas para generar esos resultados. Vuelvo a insistir, como dice el lema de este gran centro universitario, capacitando para salvar vidas. Ese es el espíritu real del conocimiento que ustedes acaban de adquirir y el día de hoy se les reconoce con esta graduación. Quiero reconocer a las familias, a los padres, a las madres, a las parejas de cada uno de ustedes por el apoyo. Mi reconocimiento para ustedes. Muchas felicidades. Todo tiene un inicio y seguro estoy que cuando iniciaron estaba la incertidumbre de si podrían lograr uno o no podrían lograrlo. Y el día de hoy que están aquí sentados recibiendo esta graduación, sé que lo que corre por su mente y por sus corazones los llena de satisfacción. Fueron muchos días de desvelo, fueron muchos días de trabajo, de dejar a la familia, de dejar a sus hijos, de dejar a sus seres queridos para poder emprender lo que a ustedes les apasiona, que es servir a los demás. Proveigo una familia donde me encuentro en mi núcleo familiar con enfermeras, mi hermano es médico. Sé lo importante que es esta profesión de la salud para todos los que están aquí presentes, porque es el vínculo más cercano cuando una persona necesita de nuestro apoyo, cuando se encuentra en una situación muy vulnerable, que le aqueja propiamente a su salud. Y en ese sentido sé lo que un amante de la salud le pasa en su mente cuando atiende a una persona, cuando está en sus manos poder lograr salvarle la vida, mejorarla. Y créanme que eso, a quienes estamos aquí presentes, nos llena, al igual que ustedes, de mucha satisfacción. No es fácil encontrar las palabras para transmitir todos los sentimientos y emociones que compartimos mis compañeros y compañeras en este momento. Pues ha sido un proceso de alto trabajo y dedicación, en el cual conocimos el verdadero significado de la responsabilidad y el compromiso hacia los demás. A lo largo de estos casi dos años, aprendimos que el ser paramédico simboliza la diferencia entre la vida y la muerte. Es un valor vocacional que nos permite servir a la sociedad en el sentido más humano y no de posible. Compañeras enfermeras, Este día nos convertimos en verdaderos profesionales de la salud, que estarán al servicio de la ciudad. El estar aquí no fue nada fácil. El tener esa sensación de emoción que ha logrado hasta lo imposible, está presente en el momento. Las felicito por tener ese corazón tan grande, por tener la pasión y la entrega de la estancia de un paciente en un hospital. Las guardias eternas que se vivirán de hoy en adelante, tienen que disfrutarlas. Nuestros pacientes nos necesitan. Serán noches de velación que nunca terminarán, pero el agradecimiento y la recuperación de nuestros pacientes es la mejor gratificación. Algunos no lograron llegar hasta el final y se quedaron en el camino por razones inciertas y se alejaron. Sin embargo, no es una coincidencia que hoy estemos aquí. Las cosas siempre pasan por algo y para algo, aunque en el momento no nos parezca así. Estoy segura que no son las mismas personas que fueron al inicio del estudio. Han crecido personalmente, mentalmente y profesionalmente. Sobre nuestros hombros hay una gran encomienda porque así lo decidimos. Es un orgullo verlos ya con un fortalecimiento de capacitación. Con un profesionalismo que el día de hoy culmina para ustedes. Pero recuerden que inicia la etapa a la cual tenemos que enfrentarnos como paramédicos, como enfermeros, como enfermeras. El presentarnos ante la sociedad para poderles brindar el apoyo, extenderle la mano. Porque realmente ya somos personas capaces de poder atender el sufrimiento, ya sea por enfermedad o por accidente. Decirles que en este momento ustedes son unos ángeles más que se van a añadir a todo el emblema nacional y mundial. Muy emocionada, feliz, contenta de estar aquí y por el gran apoyo que me brindaron mis maestros, amigos, compañeros, familiares, mis padres, a mi marido, a mis hermanos y demás personas que gracias a ellos puedo estar ahorita en este momento en donde estoy. Gracias principalmente a todo el equipo administrativo, auxiliar y docente por todas estas clases que nos permitieron aprendizajes y conocimientos los sumamente profesionales, altos, capacitados y a la orden principalmente de las actualizaciones. Honestamente esto no fue fácil, pero gracias a todos estamos aquí y con firmeza lo digo, lo logramos. Hola, buenos días, mi nombre es Yosley y soy egresada de la carrera de atención médico prehospitalaria. La verdad me siento muy honrada y muy orgullosa de haber llegado hasta aquí y no hubiera podido sin mis compañeros, mis maestros, mi familia y pues a darle. Hola, buenas tardes, mi nombre es Julia Ríos. Feliz, buenas experiencias, excelentes maestros y pues agradecida con Dios. Muy feliz el día de hoy, muchas gracias. Hola, mi nombre es Edith Alejandres Pitya Silva y soy egresada de la carrera de enfermería en la sede de Autlán de Navarro, Jalisco. Estoy muy agradecida con esta escuela por haberme permitido entrar y pues muchas gracias a la escuela por todo, a mis compañeros y a mis maestros. Centro Universitario DIPA, 15 años capacitando para salvar vidas.